En la unión fue asesinado Juan David Valencia Ocampo de 23 años quien recibió varias heridas producidas con arma de fuego durante hechos ocurridos este domingo a la altura del parque del barrio El Jardín de esa localidad en el norte de nuestro departamento. Las autoridades investigan los móviles de este crimen.